Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados. Así que si os apetece saber qué cosita he terminado, quedad a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! 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 La primera cosita que he terminado ha sido este aceite para el cabello. Lo ven en supermercados Mercadona, es de la marca Sios, que es una marca nueva que ya lleva relativamente poco tiempo en Mercadona. Y es un aceite absoluto sin aclaro para todo tipo de cabello. Y te promete nutrición y que embellece instantáneamente el cabello. 100% brillo y flexibilidad. Y además dice que tiene aceite de alga. La verdad que huele genial. El olor me encanta. ¿Y qué os comento de él? Pues bueno, pues la verdad que sí, que te deja mucha nutrición en el cabello. Como es un aceite, ya sabéis que el aceite hay que ponerlo en pequeña cantidad, si no tiende a engrasarte el cabello. Yo cojo una pequeña gotita, la caliento un poquito con la palma de las manos y lo extiendo de medio a punta, ¿vale? La verdad que me ha gustado muchísimo. Yo siempre soy un poquito reacia a aplicarme aceite en el cabello cuando está el pelo limpio porque tiende a engrasar. Pero con una pequeñita cantidad, la verdad que está genial. Te deja el pelo bien selladito, nutrido. Yo sobre todo lo utilizo antes de empezar a secarme el cabello. Pongo una poquita cantidad, seco el cabello como de costumbre y luego un poquito más en las puntitas. La verdad que se te queda muy bien. O sea, a lo mejor se te queda el pelo un poquito encrespado porque te lo deja un poquito más lisito. Me ha gustado mucho el producto y sí, sí volveré a comprarlo. Otra cosita que he terminado ha sido esta mascarilla para el cabello que te promete que te nutre y te repara, ¿vale? Pon en nutrición y reparación suavidad extrema para cabellos secos y dañados. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Aunque os parezca extraño, yo no había probado esta mascarilla aún. Sé que llevo bastante tiempo en el mercado, pero no me había dado por ahí. El olor, buenísimo. Y la verdad que ya sabéis que tengo un pelo seco, fino, o sea que se enreda mucho a la hora de lavarlo y demás. Y con una pequeña cantidad de medios a punta, la verdad que me deja el pelo súper bien desenredado, preparado para peinarlo. Y la verdad que sí, que nutre, yo noto que nutre. Y dice también aquí que tiene quedatina. Que actúa desde el interior. O sea que genial, trae 400 mililitros. Me ha gustado muchísimo. Y sí, si volveré a repetir. Porque me gusta todo el olor, cómo me deja el cabello, el precio, que es bastante económica para tener 400 mililitros. Y si no la habéis probado, chicas, pues la recomiendo. Seguimos con productos del mercado. Bueno, pues como ya sabéis, estas bases son muy conocidas. Esta base, esta es la tercera que repongo. Yo tengo concretamente la base 200, como sabéis. Esta ya está más que acabada. Y me gusta muchísimo. El precio es súper económico. Ya os digo que la tercera vez que la repongo, tengo otra ya aquí en el tocador. Y me gusta muchísimo. Ahora la llevo puesta. Precio, calidad, cómo te deja el acabado. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Y sí, si volveré a repetir con ella. Y os la recomiendo, si no la habéis probado. ¿Cómo gele? Este de tulipal negro me tiene el corazón ganado. Me encanta, me encanta, me encanta. Huele. Ay, cómo huele. Achuche. Achuche. Fresa y nata. Aquí pone Kiss. Fresa y nata. Beso de fresa y nata. Huele a fresa y nata. Los chupachú de fresa y nata. A mí me deja la piel súper suavecita. No me irrita para nada. El olor es súper agradable. El precio es súper económico. Tiene 0% de parabeno. Dice que es nutriente. Trae 600 mililitros. Y sí, repito con él. De hecho, estoy repitiendo con él porque me gusta y no me casa para nada. Y me encanta. Sin embargo, este otro gel no me gusta para nada. De la marca Nelly. Pone gel de ducha con ingredientes naturales. Con aceite de coco. El 100% parabeno. pH neutro dérmico. Y la verdad no me gusta nada el olor. ¿Vale? Es un olor a coco como falso. No me gusta para nada. La verdad que sí, que su función de lavar hace, ¿no? Deje de lavar el cuerpo. No me tampoco me irrita en la piel. Las cosas como son. Tampoco me irrita en la piel. Pero la verdad que no vuelvo a repetir con él porque no me ha aportado el olor. El olor me he echa para atrás. Así que no. Yo no voy a volver a repetir con él. Y ya para terminar, he terminado este desodorante de la marca Duff. ¿Vale? Este es la Beauty Finish. 48 horas, antitranspirable. Y chica, esto huele. Y se queda algo. Ya no queda nada. Me encanta como huele. Un olor así como suavecito, muy agradable. La verdad que su función la hace, ¿vale? Yo 48 horas no lo he probado porque yo me ducho todos los días, ¿no? Pero genial el olor, genial la durabilidad, genial el precio. 2,25. Me encanta. Si no lo habéis probado, chica, oledlo que merece mucho la pena. Huele genial. Me encanta. Bueno, pues hasta aquí mis productos acabados. Espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda. Si ha gustado el vídeo, dadle un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo en las redes sociales para que más gente lo vea. Seguidme en las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante que estéis suscritos. Y activadme la campanita. Así no os perderé ninguno de mis vídeos. Y nada más. Un beso enorme. Y que no se olvide. Y que no se olvide de ser felices. Chao. 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 Chao.